La ministra de Cultura ha mencionado que tiene pendiente en la reunión contigo. Ya ayer personalmente yo he hablado con su representante. Ministra de Cultura confirma que se analiza aún si se le dará algún reconocimiento a Maju desde el punto de vista cultural por el TINCO. Ahora que se contactó con su representante, no obstante Maju desconoce de esta comunicación. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué opinas vos? Nos hemos comunicado ya ayer personalmente yo he hablado con su representante y una delegación estaba en retorno y si llegan vamos a escucharles a ver cuál es la próxima. La próxima semana va a llegar, ¿no? ¿Se va a analizar? Se va a analizar. No es lo único que nosotros recomendamos todos los bolivianos y bolivianas que salimos al exterior. Siempre hay que tener cuidado de nuestro patrimonio que es nuestra danza, nuestra música, nuestra vestimenta, todo lo que tenemos. La ministra de Cultura ha mencionado que tiene pendiente una reunión contigo. Ya te han avisado, te han notificado porque hay atención a también que también tiene que hacerte un reconocimiento o algo más. Quizá no solamente a ti sino también a la delegación. ¿Te han mencionado algo? ¿Sabes algo? No, 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 no. Empecé a llegar de feo, después llegamos de la colonia y nos trajo aquí. Y pues estamos aquí ahorita y no, 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 no.